Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, acá este va a ser mi primer video especial de 3Dark Mira 3 Screamers Así que, bueno Estos son 3 Screamers que me habían recomendado unos amigos por el correo electrónico de Terminator 400001 Y bueno, vamos a verlo Los videos se los dejo en la descripción del video, al igual que mi correo electrónico para que ustedes también me recomienden juegos y otras cosas Bueno, vamos a empezar el video A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, vamos a subir el volumen Se llama Espera Ahí va Ahí se escucha Bueno, es como Es así como un descampado, ¿no? Así todo verde Y hay un coche que tengo que Que no sé qué hace ahí, ¿no? En el medio del campo Que vamos a empezar Ahí se escucha El coche de Gris anda por la carretera A ver qué pasa ¡Ay, la coche de la hermana! ¡Puta! ¡Malcita sea! Bueno, vamos al segundo Screamer Que este Me lo había enviado Un amigo También por correo electrónico ¿Qué digo? Si esto lo averigüe por mi cuenta ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Lo averigüe por mi cuenta Y porque ya me envió el primer Me agarró curiosidad Y bueno Vamos a por el segundo No vamos a dilatar más el asunto Puta madre que no empieza Ahí empieza Ok Está como una señora En un En un lago, ¿no? ¡Ay, la coche de la hermana! ¡Cuántita sea! Es que estas cosas me Me dan, ¿eh? Caga No es que yo sea cagón Lo que pasa es que Que en serio, señores Estas cosas me dan Me dan por culo estas cosas A ver A ver, a ver, a ver, a ver Aquí vamos a empezar el video Vamos a poner un poco de volumen El siguiente video Se me dijeron Se llama Buda Vamos a verlo Me cago en Dios Está como una señora Meditando Y al lado A su lado tiene un Buda A ver Yo sabía que iba a pasar eso Dios, qué susto Qué susto Qué susto A puta que los pareo Qué susto Dios mío Dios mío Bueno, señores Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en Otro video así De Screamer Yo me asusté, la verdad Bueno, con el tercero Yo no me asusté mucho No, porque Ya me parecía que iba a pasar algo parecido Pero bueno Espero que lo hayan disfrutado Y chao No me asusté mucho